La noticia es con el Padre Román, con novedades para todos los feligreses que profesan la fe católica. Cuéntenos un poco, Padre. Bien, muchos ya sabemos desde hace tiempo, ya lo habíamos anunciado medianamente de una forma oficial el 8 de diciembre, el señor arzobispo nos nombró un nuevo párroco de la ciudad de Cañada de Gómez, el sacerdote, el presbítero Ernesto Fernández, que estaba creciendo su ministerio hoy en día en la localidad de Funes, en la ciudad de Carmen de Funes. En este momento no está presente porque está haciendo una labor misionera en Formosa, tiene un grupo de jóvenes misioneros que van y hacen labores tanto evangelizadoras como humanitarias allí en Formosa. Y bueno, él es oriundo de la localidad de Villa Constitución y viene como en calidad de párroco. Bueno, muchos se preguntarán qué significa esto. Que recibe todo lo que se llama la carga pastoral, se hace responsable de una manera de la parroquia, de las capillas, de la Cañada de Gómez. Sería el principal responsable de la cura pastoral, ¿no? Bien, bien. Por ahí es un sacerdote joven, ¿no? Muy activo. Así que bueno, yo creo que nos viene bien a la ciudad y le viene bien a toda la feligresía, ¿no? Este cambio también que es de Dios me parece a mí, estamos conscientes de que es así y que bueno, nos va a hacer mucho bien y que bueno, espero que también todos lo podamos recibir de la mejor manera, ¿no? Para que los feligreses lo reciban de la mejor manera, como bien dice usted, Román, ¿qué día va a ocurrir esto? Bien, la toma de posesión, la ceremonia de toma de posesión del nuevo párroco, que por ahí, si bien es un hecho histórico también dentro de la ciudad, hace el último párroco, bueno, que es el padre Ferrero. Como es, fue hace 40 años, ¿no? Así que bueno, aquellos que quieran participar, están todos invitados, evidentemente. Es el día sábado 2 de febrero a las 19.30 horas, también vamos, el señor, va a venir el señor arzobispo de la Arquidiocese de Rosario a hacer la toma de posesión. Vamos a bendecir también las velas de la Candelaria, recordemos que ese día entró el señor de la Candelaria y yo sé que muchas personas están muy aferrados a la devoción y que es muy lindo que sea así, de la bendición de las velas. El señor arzobispo, bueno, va a hacer la bendición de las velas y bueno, iba a hacer la toma de posesión el día sábado, 19.30 horas, en la parroquia. Bien. Después de la ceremonia vamos a tener una especie de ágape a la canasta, todos los que quieran compartir un rato, darle la bienvenida al nuevo párroco en el Instituto Raceto, ¿no? Vamos a compartir algo a la canasta. Bueno. Así que bueno, están todos invitados, ¿no? Para esta linda ceremonia. Bueno, quiero aclarar también, porque por ahí uno dice, uno muchos preguntarán, ¿qué pasa con el padre Ferrero? Claro. Bueno, si lo sacan, se va, no, no. El padre Ferrero queda en la parroquia con un título que se llama párroco de mérito, bueno, es decir, al mérito, si bien no tiene la, lo que se le saca al padre. Es la responsabilidad de la carga pastoral. Claro. ¿Qué significa esto? Que el padre no va, no va, por ahí acá, a ser el primero en las decisiones. Si uno se lo va a consultar, porque el padre Ferrero, evidentemente, conoce la ciudad, conoce la gente, hace 40 años que está viviendo acá. Tal vez no tenga la intensa actividad que venía realizando con anterioridad. Con anterioridad, también uno piensa, ¿no?, tratar de ayudarnos mutuamente, entonces, bueno, no va a tener la intensa, por ahí se va a tratar de no tener, que no tenga la intensa actividad que tenía antes. Pero sí va a seguir celebrando misa, va a seguir hablando con las personas, haciendo las distintas actividades del sacerdote, él no deja de ser sacerdote, va a estar residiendo aquí en la ciudad, en su pieza, en la casa parroquial, ¿no? Esas son todas condiciones que el señor Sobispo también nos pidió. Así que él va a seguir estando acá, va a seguir trabajando, ya no de un modo tan activo, por lo menos lo que pensamos nosotros, sino que también a sus tiempos, con tranquilidad. Pero creo que no lo vamos a poder convencer de eso, el padre Ferrero, porque el padre Ferrero... Está muy arraigado con lo pastoral, con la actividad. Es muy trabajador, así que no es muy de salir y visitar a las personas, así que no creo que lo vamos a poder convencer de eso. Pero bueno, él va a seguir estando acá, así que aquellos que por ahí preguntan, porque por ahí nos preguntan en la parroquia qué va a pasar con el padre Ferrero, no es que se va a llevar a ningún lado, sino que va a seguir viviendo acá, va a seguir teniendo su actividad. En idea va a ser que sea un poco menos para que también él descanse y no tenga toda la responsabilidad encima, pero él va a seguir trabajando, va a seguir dando sus cursos y todo lo demás. Así que bueno, un lindo acontecimiento para nuestra ciudad, esta tomada de posesión y bueno, espero que lo podamos disfrutar todo y que este nuevo parroquio nos ayude a seguir adelante con la cura de alma y bueno, con el mensaje evangélico para todos. Padre Ferrero, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias.